Y ya que ganó, ¿va a poder ir con el cargo? Oiga, ¿y quién va a cuidar de sus hijos? ¿Le va a pedir ayuda a su mamá? ¿O puede sola? Si ella fuera hombre, no le preguntarían estas cosas. Oye, deja de hacerte guaje. Esto es violencia política contra las mujeres. Denuncia. Llama al 911-089. Gobierno del Estado de Oaxaca.